Hey que tal lunes, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar a la dragón azul Vamos a ver que tal está esta heroína, la líder de los chicos fantásticos Bueno, no son los chicos fantásticos, los guerreros del cielo, se me había olvidado La líder de los guerreros del cielo Vamos a ver que tal está, vamos a ver si vale la pena o mejor nos compramos a Emma Frost Así que sin nada más que comentarles, dicho eso, dale like al video, suscríbete si eres nuevo Para más, siguenme en mis redes sociales que las tienes en la descripción Y ahora sí, a darle duro al video ¡DRAGÓ! Vamos a comenzar, dragón azul, 6 estrellas, vamos a ver que tal está Como habíamos comentado en la beta tiene muy buen daño en área El daño que tiene también se ve bastante bueno Comparándolo con los otros 2 guerreros del cielo que hemos probado Creo que es la que hace más daño en 6 estrellas Al menos en esta misión O a mí me lo parece También le quiero enviar un gran saludo a Arturo Muchísimas gracias carnal por prestarnos tu cuenta Para poder hacer la review de la dragona azul Así que pues nada, va rápido O sea, los otros personajes se echaban 2 minutos, 3 minutos A ver, aquí hay que aclarar que la dragona azul tiene un excelente liderazgo 65% de aumento en todos los ataques Más eliminar mermas Los otros guerreros del cielo, uno tenía recarga de habilidad Y otro se hacía pendejo con su liderazgo Entonces, pues sí, yo creo que aquí la diferencia Tal vez se los hubiéramos puesto ese liderazgo al momento de probarlos Pues hubieran hecho un daño diferente en las misiones Pero bueno, cada quien le toca nacer con lo que deben nacer Y pues nada, aquí está la dragona azul La verdad tiene muy poco iframe De eso también me acuerdo Era muy fácil también que la habilidad número 5 se la cortaran Pues vamos a ver cómo logramos desenvolvernos Posiblemente se tardó un minuto terminándose la misión Lo cual la pone por adelante de sus demás compañeros Pero les digo que es por el tema del liderazgo Un minuto 11 Casualidad, lo dudo Es la 1 a 11, pide tu deseo Ya sé que le falta un 1 Pero de todos modos puedes pedirme un deseo Yo deseo que le den like al video Y pues bueno, obviamente antes de irnos a la siguiente prueba Vamos a revisar la cuenta de Arturo Porque la verdad no la conozco Ok, los cromos todos se pueden conseguir de manera fácil Este es de los más complicados Necesitas algo de suerte Este se paga y este se paga Tenemos por aquí todos los ataques al 40% Bastante altos La recarga está muy baja Tenemos los demás ataques muy bajos Entonces pues bueno El 40% de todos los ataques Esperemos que pueda compensar el tema de que no tenemos recarga en la cuenta Tenemos aquí al dragón azul Puesto 3890 24791 de ataque Por el liderazgo Aún así está bastante Bastante elevado el ataque Tenemos por aquí Daño crítico al máximo La recarga no la tenemos Vamos a ver que es jugar con mi cuenta Si esta fuera mi cuenta hace unos años Es que ya saben que yo soy experto Manejando cuentas con nada de recarga de habilidad Porque yo viví con eso Tenemos conmoción Se aplica a ti resistencia al rayo al 10% Y aumenta el daño del rayo al 3% Liderazgo Y tenemos guerrero del cielo Tenemos por aquí varios urus legendarios Tenemos 3 bendiciones de Odín Uno de vida sin amplificar Uno de energía con quien sabe que cosa Con daño crítico Y tenemos otra de vida por allá abajo Tenemos todas las habilidades Elma 6 Tenemos tajo celestial que no hace nada Corte de aura azul Paralización de los enemigos Lástima que no tiene ignorar inmunidad Se lo deberían de poner Pero lo que si tiene ignorar inmunidad Es la resistencia al rayo Tenemos control dracónico Paralización Tampoco tiene ignorar inmunidad Que sad Garra del dragón Todos los ataques Más 10% Todas las defensas Y todas las velocidades Ok Es la única Que se potencia a sí misma Con la pasiva Ataque de látigo Lanza Daño de desangrado Con eliminar elasticidad Y aparte nos aumenta Todos los ataques Otra vez Inmunidad Todo el daño Por 5 segundos Ok Y furia del dragón 45% de daño de desangrado Daño de conmoción Aturdimiento Reducción de resistencia Con ignora inmunidad Con invencible Y el liderazgo Es 65% Aumento A todos los ataques A todos los aliados De warriors Of the sky Y aparte elimina Mermas A todos los aliados De warriors Of the sky Ok No me gusta que noten Que la paralización No tenga Inmunidad Pero bueno Tenemos un tipo 0 Turbo Todos los ISOs despertados Tenemos un PC De energía Que no está al máximo Le faltó poquito Y por eso tenemos El daño crítico Tan ponchado En este personaje Y sin uniforme Porque no tenemos Ahora si Vámonos A la siguiente prueba Ok Vamos a darle Batalla de alianza Te vemos A la tigre blanco Y me dirán ¿Por qué no metí Ningún guerrero del cielo? Porque para que se activen Las bonificaciones Necesito meter Dos guerreros del cielo Entonces Esta es la que me daba Mayor ataque De todos los ataques Y pues vamos a potenciarla Con Shuri Así que La dejo en cámara rápida Espero inventarme Una secuencia En este momento Y pues a ver Que se cocina amigos ¡Gracias! 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 ¡Oh rayos! Esto es más difícil De lo que me hubiera imaginado Amigos Yo sé que en la review Anterior Dije Que No iba a probar Estos equipos De los guerreros del cielo Pero la verdad Es que esta morra Está muy extraña O sea A menos en batalla de alianza Ya me di cuenta que este personaje no es para jugar batalla de alianza Es muy complicado Sobre todo por el tema De que no se recupera de ninguna manera Es bastante Es bastante extraña O sea No sabré exactamente Si tiene buen daño o no Pero lo único que sí les puedo decir Es que no se protege nada O sea se protege muy muy poquito No tenemos nada de recuperación También por eso opté por meter al pájaro solar Para que nos diera Una oportunidad extra En daño Si recuerdan La review del pájaro solar Vamos muy similar En tema de daño Creo que al minuto le bajamos la primera barra de vida Al jefe mundial en fase 15 Pero era lo que les había dicho al principio Que es muy fácil Que la habilidad número 5 Te la corten Y si te cortan la habilidad número 5 Literalmente estás muerto Otra What the fuck No horrible ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué hicieron así este personaje? La verdad que lamentable O sea este personaje Tiene todo lo necesario Para ser simplemente De liderazgo Y para tierra de sombras Conquista puede ser De puro liderazgo Y ya Ahí le paramos de contar Ah mira ya pasamos La pasamos la vida Si en un minuto Le bajamos la primera barra de vida Pero No es un personaje Que de verdad Pueda recomendar A ver que ojo Igual me estoy malinterpretando Por el tema de que no tenemos recarga en la cuenta Bien le falta la mitad Casi la mitad de recarga de habilidad Al personaje Que igual pues se la podríamos dar con Ulus O por ejemplo aquí Yo le hubiera puesto recarga de habilidad Porque le falta recarga al personaje Pero bueno Eso sería la primera Igual tú la tienes Tienes más recarga Posiblemente tienes menos ataque Pero tienes más recarga Y te funciona diferente También es válido Así que vamos a desarrollar al personaje A ver que gana en tier 2 Y si mínimo en tier 2 Logramos aguantar Los 5 minutos de batalla de alianza Por favor Así que Dragón Azul Bienvenido Al canal Tenemos Escama de Rayo Gana 6.000 Es la que gana más ataque De todos los personajes De guerreros del cielo Bueno me falta probar A la Shadow Shield A la Caparazón Sombrío Pero tiene 31.000 De ataque de energía Es bastante Lástima que no se recupere Ni se sepa proteger Ni tenga parálisis Con aturdimiento De enemigos Ni nada Eso es algo triste Tenemos escama de rayo Aumento garantizado de esquiva Super armadura Todas las defensas Aumenta el efecto De la habilidad Garra del dragón El tier 2 No nos da ataque Como en otras ocasiones Pero recuerden Que tenemos La pasiva Que nos da ataque Puesto 549 Y Garra del dragón Fue modificada Aumento el 20% En todos los ataques Pasó el 15 al 20 O sea es bastante Es Digamos Es un tier 2 activado A ver que tal se desarrolla 31.738 ¿Qué clase de burrada Es esta? ¿Qué ataque tendrá El nivel 70? Tiene más ataque Que varios de mis tier 3 Con eso les digo todo Esta morra Tiene más ataque Que varios de mis tier 3 Eso es bastante triste Pero es real Y yo creo que también Tiene más ataque Que varios de tus tier 3 Así que pues nada Vamos a ver que tal Se desarrolla en tier 2 En donde no me gustó Es para batalla de alianzas Si se fijan Es que la habilidad Número 4 Bien Tiene inmunidad A romper Guardia Digo Tiene Inmunidad ¿Cómo es? Inmunidad A todo el daño Pero No sé Siento que no Este personaje No fue creado Para batalla de alianza Fue Más bien desarrollado Yo creo que para conquista Y para potenciar Y tierra de sombras Al menos De que ahorita Me logre pasar Los 5 minutos De batalla de alianza Puede ser Este Diferente Al menos En 6 estrellas No la rifo Y a pesar de que Tiene muy buen daño El daño que le hacíamos Al enemigo Era muy bajo 40 segundos Creo que también El pájaro solar Se lo hizo En un tiempo Muy similar Ahora si Vámonos a la batalla De alianza A ver que se cocina En el monte Pío Y bueno Estamos de regreso Tenemos exactamente El mismo equipo Y puede ser Que no le estemos Aprovechando El máximo potencial Porque no le tengo El equipo de guerreros Del cielo Así que los dejo En cámara rápida Y a ver que se cocina En cámara rápida 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 minutos realmente con el equipo de los guerreros del cielo vamos a hacer la mitad entonces voy a ahorrarles su tiempo preciado y nos vamos a quedar todos con la duda ok estamos de regreso jefe mundial vamos a ver si ahora si le podemos ganar la verdad es que que decepción que decepción del personaje no me gustó lastima tenía todo para ser muy bueno lastimosamente todo lo que me debe de gustar a mi nenmabul lo hace como una mierda y estoy acostumbrado a que me trate de esa manera nenmabul así que pues bueno está bien por algo se llama dragón y nenmabul ya sabe como tratar a todo lo que se debe de llamar dragón entonces mal mal nenmabul muy mal muy mal por fin que vi que ibas a meter una persona que se llama dragón en el juego dije por fin la leyenda del dragón va a renacer pero no ponen un personaje bastante básico si tendrá mucho daño pero las habilidades son bastante horrendas y pues poco más poco más que decirles es un personaje que como ya vimos sirve de potencia para el equipo posiblemente para los que juegan conquista les pueda funcionar el personaje yo no estoy del todo seguro porque no juego mucho conquista pero pues bueno está decente digo sinceramente preferiría subir a emma frost a tier 2 a subir a esta morra tier 2 siento que emma frost tiene más daño entonces pues bueno está bien de defensa la defensa la verdad es que es una defensa bastante alta pero sobre eso 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 no me gusta que te corten la habilidad número 5 nomás porque se le hincha le aguantó todos los meteoritos todos los meteoritos una fase 15 se los aguantó sin ningún tipo de problema entonces es lo que les digo que la defensa de la morra es muy buena la defensa si está chida el ataque está más o menos el ataque si está más o menos bueno no el daño está bien lo que está feo son las habilidades que tiene así es eso es eso es la diferencia las habilidades que tiene son muy feas el daño es muy bueno la defensa es muy buena el liderazgo es excelente pero me queda de ver digo igual a ustedes si les gustó porque a pesar de no tener buena recarga en la fase 15 no la hicimos bastante rápida entonces les digo el daño es bueno la defensa es buena lo único que no me gustó fueron las habilidades posiblemente si en algún futuro le meten un uniforme que esté bien pensado pueda ser un gran personaje de momento si lo quieren comprar tenganlo en 6 estrellas consigan sus cristales y pues ya no les recomendaría yo subir la tier 2 de momento así que pues bueno al menos ese es mi consejo aquí voy dejando este video espero que les haya gustado recuerden dejar un like una suscripción se agradece y muchas gracias Arturo gracias por prestarme su cuenta otra vez creo que así lo dije al principio del video así que pues nada nos vemos hasta la próxima adiosillo carapillos fin de la transmisión chau